El S&P 500 y el promedio industrial del Dow Jones subieron el martes conforme los precios del petróleo levantaron las acciones de energía mientras que las de tecnología cayeron. La libra se operó más alto el lunes después de las noticias publicadas el fin de semana de que se llegaría a un acuerdo con todas las aduanas del Reino Unido. Amazon quiere contratar a miles de conductores para entregas en servicios suplementarios ofrecidos por el correo postal de Estados Unidos y United Parcel Service y otros. El bitcoin ha mostrado ganancias consecutivas en las sesiones recientes hasta 0.6% en la última sesión. El SSI se suaviza a 2.45 comprador-vendedor. El par libra-dólar ha realizado una corrección menor ganando 0.6% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.3 vendedor-comprador. El par osi-dólar ha subido 0.2% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.6 vendedor-comprador. El par dólar-yen se opera lateralmente en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.4 vendedor-comprador. El crédito de consumo de Estados Unidos será publicado a las 20 GMT. Las reuniones de política no monetaria del Banco Central Europeo a las 8 GMT. El índice de coincidencia japonesa a las 5 GMT. La producción industrial alemana a las 7 GMT. El índice de gerentes de compra a IBI canadiense a las 15 GMT. Y el precio de viviendas Halifax del Reino Unido a las 8.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.